ya la perra estamos aquí en micro y vamos a jugar un poco de build battle porque la última vez que jugué me quedé con ganas de más ya que pues perdí muchas veces y eso está mal así que pues vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a comenzar pues vamos aquí el tema es marte martes el planeta martes el planeta rojo ok eso no importa vamos lo que vamos a hacer vamos a hacer una pequeña lana roja vamos a hacer un poco de fiedra y ya con eso y vamos a customizar el plot bueno no vamos a tomar este no sé me parece una tontería pero en fin bien creo que algo así es marte no estoy seguro pero espero que sí vamos a poner un poco de lana roja para aparentar su suelo rojo y seco y árido y dragon ball esto que esta pendejada que no esto es mierda es mierda porque mira otro igual wey una opción yo soy más creativo que todos estos pendejos juntos ah no no aún así ah no ese es legendario qué ah maldición maldición esto qué ah de bruno mars ya entendí no mames qué pendejadas a quién se le ocurre poner un pene wey a ver que es un programa para niños a puntos que en el cuarto lugar no 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 esta cosa que no importa gente vamos a la siguiente estamos aquí el tema es una herramienta vamos a poner aquí unos martillitos a ver este vamos a ver si me acuerdo cómo eran los martillitos estamos un poco de lana gris este piedrita andecita pulida y listo ahí está esto es un martillo para el que se lo pregunte soy el dios de los martillos no mames que traen una tontería ahí sale si un martillo vamos a hacer un destornillador porque somos los dioses del wey battle si no esto es un clavo si no no mames que si se te queda de la chingada wey de verga la pita ahí está una puta sierra de mierda así bien cagada no esto que ah bueno si le quedo mejor que a mi bueno ahí tenemos al ganador en sexto en sexto no puede ser ya pues estamos en la última y tenemos que hacer un venado no me acuerdo cómo son los venados pero en fin bien 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 vamos bien vamos bien bueno vamos mal pero no vamos tan mal o sea vamos peor mejor que lo esperado sinceramente ya si vamos a dejarlo ni modo qué pudo ok bueno vamos a decir que está bien a pesar de que esto es un reno no lee a no le encuentro forma creo que esa palabra y creo que dice LOLLI SEXY no 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 oh la chd está chingón wey Maldición, maldición No No sé Bueno gente eso fue todo Espero les haya gustado A mi lo personal me gustó A pesar de que perdimos todas Como hace mucho, solo he ganado dos En toda la historia del Wii Battle Espero ganar alguna vez Una vez más, así que pues Hasta la próxima, chao